Cubana, cubana, vamos a bailar, se llama Sal de la Cueva, Cuacuá Yo quiero que agarres tu pareja, vamos a quitarnos el frío, vamos a conocer de música Vamos a poner el sabor de esta cuaracha, cubana, cubana Música, música, música Siempre con el barrio de Tepito, pero nada más está parado aquí Para las amistades de Salomito, y como les gusta la buena música, oye como les dice Paseando por un bosque, que sin saber su límite, mentido entre las cuevas Música, música, música Toda la familia Intercuba, esto sigue Vamos a gocerlo Fuego Solo en la especial para el retazo, amoroso, de su hermosa Jessy Deporte del Papucho, y el vamosísimo Cabeza de Piña Ándale Piña, que bonita cabeza Ventes piñas, contigo, muchas piñas Chula la piña Vamos a bailar, la cuaracha cubana Cubana, cubana, vamos a bailar Música, 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 música Para la violencia cubana Vengan las trompetas, que chulas trompetas Y de 7 por 3, 21, hoy como la Patechica Es un video sonorámico ninguno Lo es el famoso Ibai, hoy y siempre Patechica Estéreo Música, música, música Vamos a gozar de esta noche Y que vale la iluminación Al estilo único Que sonido la Patechica Estéreo Vamos los rikis Anden el lobito Para el mamasusas Ay que susto Vamos a gozarlo Música, 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 música La música de los barrios Venga el piano Vamos a jugar con el piano Vengan las negras y las blancas Hoy con sabor a Batechica Música, música, música Vamos a jugar con el piano Pianito, pianito Vamos a ver el sabor Hoy en esta noche Clarasol Bueno, 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 bueno Hasta esta pasanza Medio de clarasol Ah no, yo quiero un litro O dos Ahora la luz Música, música, música Checa el piano Chulo piano Anden el lobo Ya está en broma el lobo Esa es lo de sus amistades Que nos ha comido esta noche Ya están bailando La huaracha Cubana, cubana Esta es la música de los barrios Música, música, música Música, música Oyalo Hoy para el máximo apoyo 100% de la Batechica En la Changa Junior Un pata y madrazo Música, música, música Checa el piano Que chulo piano Para discos el cumbia Y mi hija La huera de las micheladas La gente es la escarita la bella Fuego Música, música, música Música, música, música Ya está en broma el lobo Ay, qué lobo Ya se va con la miguel el lobo Música, música, música Esto sigue Sigue, sigue Para May y Labelos Los mejores bañadores de Toluca Andele May Que coxa Para Carlos y Jesús Los mejores bañadores de Toluca Hoy en esta noche Vámonos, nequis Se van para la discoteca del tiburón Deporten la organización Cazadores de retazos Para el famosísimo Puyo Chón Y el piña Mucho amor Ya falta el Pokémon Está golicendo Se va la guanacha Cubano, cubano Se va el tema Patichica estéreo Música, 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 música Música, música, música Música, música, música Me fuiste para la luna Porque sé Qué bonito tema Recordando el barrio de Tepito